Presidente Nacional de la Izquierda Democrática, vamos a conversar justamente sobre la situación interna de este partido que sabemos que ha tenido algunos inconvenientes en los últimos tiempos, disputas de directivas, cuando tuvieron su bloque en la Asamblea Nacional pues con algunas deserciones, divisiones y queríamos preguntarle justamente al señor Enrique Chávez primero agradecerle por estar con nosotros aquí en 99 en el diálogo de la tarde ¿Siguen todavía esas disputas al interior de la Izquierda Democrática o ya han encontrado ustedes el camino para volver a hacer ese partido político que incluso en un momento determinado llegó al poder con el doctor Rodrigo Borja Ceballos? Buenas noches, bienvenido señor Chávez Buenas noches Leonardo, muy buenas noches Leonidas, Leonidas Enrique, un gusto No se preocupe Gracias A quienes hacen I-99, Goyequil Sí, efectivamente el partido ha tenido un sinnúmero de problemas internos producto de querer manejar por intereses personales hasta querer manejar el partido que debe sacar un presidente que ha sido elegido legalmente por una convención nacional pero valiéndose de argucias en un comité de ética querer suspender al presidente la facultad que no la tiene el comité de ética primero segundo no lo establece ni el estatuto ni el reglamento del partido entonces son irregularidades que se dieron pero que no dejan de desestabilizar la administración del partido justamente cuando estamos en un proceso de elecciones a nivel nacional en el escogitamiento de las listas asambleístas provinciales y asambleístas nacionales pero esta etapa que ha sido manejada en un sentido de generar hacer daño al partido hemos logrado nosotros como partido y como organización primeramente apelando ante los organismos internos no se procedió a dar paso a esta posición de quienes aspiraban a hacer daño por que habían intereses personales de querer ubicar en la lista provincial de Pichincha y en otras provincias del país gente vinculada al grupo de ellos y que no estaban, no representaban verdaderamente al partido por esta razón improvisaron un nuevo consejo electoral interno del partido cuando ya teníamos establecidas todas las reglas del juego estaban convocadas las primarias para el día 5 de junio, 7 de junio, 8 de junio, 9 de junio para que se dieran las primarias del partido que venía ejerciendo el puesto de presidente del consejo electoral interno del partido el señor Marcelo Moreno Noriega ya se había establecido todo pero se cambia al presidente del consejo electoral interno del partido y trastoca todo y cambia todas las reglas del juego no respeta el cronograma que ya estaba establecido impone un reglamento que no había sido aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional no respetó las resoluciones del Consejo Ejecutivo Nacional que establecían que las primarias tenían que darse en cada provincia y que tenían que manejarla los presidentes provinciales del partido en cada provincia como así se había hecho en las elecciones del 2023 Enrique Ante esta situación nosotros y yo como presidente estaba autorizado por el Consejo Ejecutivo Nacional del 1 de junio a llevar adelante las primarias para la elección de la lista nacional de asambleístas del partido lo cual tampoco se respetó y este consejo electoral asumió toda la responsabilidad de hacer ellos de improvisar en provincias dejando a un lado a las directivas provinciales para hacerlo con cualquier militante o ciudadano que presentar una lista y aprobarla tal es así lo que sucedió en Pichincha lo sucedió en otras provincias donde los verdaderos presidentes del partido quedaron marginados entonces no es que se le haya hecho un daño al partido de parte como presidente del partido sino más bien traté de que ese daño que se estaba haciendo al partido no podía continuar Enrique y ante esa situación que ustedes han vivido que justamente les impidió participar como esperaban con sus candidatos van a dejar o van a esperar que sea el 2025 para que la izquierda democrática intente por lo menos reunificarse encontrar consenso en sus bases y tener una propuesta de gobierno para el año 2025 porque obviamente tenemos unas elecciones cortas prácticamente a la vuelta de la esquina del 20 de agosto y un periodo también corto para quien llegue a ser autoridad la primera autoridad del Ecuador ¿Ustedes se prepararían ya con todos estos problemas que han tenido para el 2025 tener un candidato fuerte? Efectivamente nosotros estábamos planificados para el 2025 pero este imprevisto de haber convocado haber disuelto la Asamblea Nacional y haber convocado elecciones como lo establece la Constitución trastocó todos los planes de los partidos políticos porque no hay solo izquierda democrática pero nosotros todavía estamos con la posibilidad ante unas medidas cautelares que se presentó en que se le pide al presidente del Tribunal Electoral convoque a las primarias tal y cual como está establecido en el reglamento aprobado por el partido en la resolución del Consejo Ejecutivo Nacional que convoque a las primarias para elegir los candidatos asambleístas y pidiendo a sí mismo el soporte del Consejo Nacional Electoral para que se pueda dar y desarrollar las primarias del partido aspiramos poderlo hacer ¿no? porque creemos de que es parte de la democracia y el Consejo Nacional Electoral que es garante de la democracia interna en un partido se proceda de esa manera a hacerlo correcto está bien Enrique para el 2025 y este momento por ejemplo nosotros como partido tenemos aprobado desde el Consejo Ejecutivo Nacional aprobó apoyar al candidato presidencial o personal esa resolución está en firme y como partido intuiremos a todas las directivas provinciales del país y a los líderes nacionales del partido en cada una de sus provincias a que la posición del partido a nivel nacional es una posición firme transparente por la democracia y porque creemos y estamos convencidos que el candidato Otto Sonejorn representa la mejor alternativa para el país correcto para hacer el cambio señor Chávez correcto ya decidieron ustedes por la candidatura de apoyar a Otto Sonejorn tiene más inquietudes mi compañero Daniel Solorzán para que continúe el diálogo gracias Leonidas que tal ingeniero Chávez como le va un partido gracias gracias un partido histórico como la izquierda democrática venida menos por estas disputas internas va a haber algún tipo de purga va a haber algún tipo de sanción contra estos dirigentes que no han acatado las disposiciones de la directiva nacional cuál va a ser el futuro de la izquierda democrática sé de algunos directivos que han preferido abrirse otros están en otras agrupaciones políticas la izquierda democrática esa esa izquierda con una tendencia socialista moderada ¿hacia dónde apunta para el 2025? sí nosotros esta oportunidad que tenemos de no haber presentado candidatos a nivel nacional en las diferentes provincias en la asamblea nacional nos da la oportunidad para como partido ahora sí empezar a hacer la verdadera refundación del partido lo que no se hizo cuando debería hacerselo a partir del 2016 cuando fuimos reconocidos nuevamente como partido político la verdadera reestructuración política del partido y que hay que tomar decisiones ejemplarizadoras porque la desestabilización del partido no puede continuar es el momento de la verdadera refundación del partido vamos a trabajar hemos resuelto apoyar la candidatura del candidato presidencial y que bajo esa dirección todas las directivas provinciales tienen la directriz de parte de la presidencia nacional del partido que asumió la responsabilidad en cada una de las provincias nosotros al iniciar la refundación del partido tenemos que prepararnos porque las elecciones del 2025 están cortas a raíz de unos 6 8 meses tenemos que empezar armar armar la gran estructura de candidatos asambleístas provinciales nacional y candidatos presidenciales por eso yo le he pedido a varios de los líderes del partido que es el momento de recorrer el país de visitar hacer trabajo de territorio visitar a los dirigentes provinciales para de esta manera seguir identificándose con las bases del partido y poder nosotros en el 2025 presentar candidatos propios a las diferentes dignidades del país asambleístas provinciales nacionales y precandidatos a la presidencia de la república ingeniero la izquierda democrática se desvirtuó por la coyuntura política que la obligaba a hacer pactos o hacer acuerdos por ejemplo con un gobierno de derecha en su momento con un gobierno populista como el de Rafael Correa ahora van con un candidato que no se sabe qué mismo es en cuanto a su línea política o ideológica y uno puede decir quizás no es tiempo para las ideologías pero siempre es tiempo para una ideología y más en política ¿qué es la izquierda democrática y hacia dónde va a apuntar o en el 2025 va a ser pura izquierda democrática ¿cómo entender este proceso? La izquierda democrática es un partido de centroizquierda un partido que lidera la justicia social con libertad históricamente así es que tuvimos en el país tenemos que volverlo a recuperar nosotros hemos estado contra el correísmo y estaremos siempre contra el correísmo contra los sociocristianos quienes últimamente se han mantenido unidos por un cordón umbilical con el correísmo y eso son las consecuencias de todos los problemas social político que vive el país en este rato y económico producto de haber trastocado todas las cosas romper hasta cierto punto el orden constitucional porque se quería destituir al presidente de la república nosotros no defendemos a lazo defendemos la democracia ok creemos nosotros que como partido histórico que somos un partido donde hemos marcado en el país una diferencia con todos los otros partidos políticos de honestidad así es nuestra línea de conducta creemos que otros son no es un hombre de derecha ni los extremos ni la extrema derecha ni la extrema izquierda es un hombre de centro ok quiero decirles también que hay que reconocer que su padre fue un hombre afiliado al partido izquierda democrática él tiene sangre y origen de izquierda democrática un hombre como don Ramón Osones Holmer un hombre identificado por muchos años en la época de liderazgo de Rodrigo Borja Ceballos identificado siempre con izquierda democrática esa afinidad con el partido es lo que ha hecho que la dirigencia nacional del partido el Consejo Ejecutivo Nacional resolvió apoyar la candidatura de Oro Soler muy bien gracias ingeniero muy amable gracias gracias ingeniero Enrique Chávez que tenga usted una buena noche les deseamos suerte y que ojalá la unificación de izquierda democrática gracias ingeniero buena noche gracias oiga me creo Daniel tenemos una última recomendación abrimos espacio emisiones publicitarias oiga esto es para usted mire mami vives en urbanización veranera ay que lindo donde su familia florece nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro once de la avenida León Febrez Cordero en la vía la aurora San Borondón somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad el confort y todo lo que su familia necesita para ser feliz ven florece veranera reserva con tan solo dos mil dólares eso Daniel que usted va llevándose ahorita en su bolsillo solo con eso reserva y contáctenos al cero nueve seis ochenta y siete seis cinco nueve ochenta y dos repetimos cero nueve seis ocho setenta y siete cincuenta y nueve ochenta y dos veranera muy bien ya estamos listos llegamos a la parte final así mi querido Daniel pues desearles un excelente fin de semana a todos nuestros audienes usted también solo indicarle solo para la parte final lo de que está ocurriendo en Rusia porque se ha revelado el ejército Wagner que era este ejército de mercenarios que contrató Rusia para atacar a Ucrania pues el día de ayer creo parte del ejército Wagner fue atacado por misiles rusos eso ha puesto muy enojado a la directiva del ejército paramilitar le puedo decir entonces resulta ser que ahorita en estos